Si nos vamos a España, donde celebraron con víctores, abrazos y vino espumoso a los ganadores de la Lotería de Navidad. El premio mayor que es conocido en todo el país como el Gordo, este año alcanzó más de 2.600 millones de dólares y será repartido entre varias personas, pues este año el número ganador salió repetido en varias regiones del país. La Lotería Navideña en España es una tradición centenaria y dicen que marca el inicio de la temporada festiva en ese país. Así que a repartirse el dinerito, a celebrar y si quieren tirar para este lado del mundo, pues uno lo recibe, ¿verdad? Por amor.